ingresaron a la plataforma. Bien, solo están cuatro personas conectadas ahorita, pero vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y me confirman si se ve. Bueno, me confirma. Can you confirm if you can see the slide right now? Ok, thank you very much. Ok. Today's topic is called quantifiers, right? El tema de hoy es llamado los cuantificadores y creo que en algún momento ya hemos visto estos, estas palabritas, perdón. Bueno, ya vamos a presentar esto. Este tema está en unidad 2. Dijimos de que lo íbamos a dividir en 3 porque es un poco extenso. Bueno, no es que sea muy extenso, pero a la hora de explicarlo puede confundir un poco. Entonces, es mejor lo hice así. Para que no se haga tan complicado. Bien, en la unidad 2 van a encontrar estos temas, ¿verdad? Que vamos a ver ahora lunes y el miércoles y el jueves también terminaríamos. Bien. Bien, esta es la, esta así se llama, quantifiers. And I'm going to show you that today we are going to see two of them, right? Vamos a ver dos de ellos, dos cuantificadores, que son many and much. And I imagine that you have heard about that, right? Me imagino que ya han escuchado sobre ellos o los han visto en oraciones. But first, we are going to start reading this paragraph that explains what is a quantifier, right? And quantifiers are words that are used to state quantity or amount of something without stating the exact number. Okay. In this moment, I am showing you this in English, right? But later, I am going to show you a slide in which we are going to read this in Spanish, right? Quantifiers are words that are used to state quantity or amount of something without stating the exact number. There are quantifiers that are used with countable and uncountable nouns. And before continue reading this, I would like to know if you know what is a countable and an uncountable noun. What you know more or less about that, those contable nouns and uncountable verbs. We have more or less seen about that. We have seen about that and it is a little… There are some that are quite simple. How many words that are comptable or uncountable have already heard about that? I say that yes because I explained a little more of that a time ago. hello are you here or you don't remember about it you don't remember no recuerdo muy bien muy bien bien ya vamos a ver entonces eso ya nos vamos a enfocar más en el tema bien aquí dice that there are quantifiers that are used with countable and uncountable nouns well an uncountable noun is something that you cannot count ok un nombre incontable o sustantivo incontable es algo que no puede contar por ejemplo el agua uno de los más comunes una de las palabras más comunes no podemos contar el agua verdad water water in english water i cannot count water but i can count bottle of water right botellas con agua es lo que puedo contar pero el agua en sí no líquidos son cosas que no puedo contar como por ejemplo el aceite oil right milk as well it's an uncountable noun those are uncountable nouns and there are more uncountable nouns right y hay muchos más verdad y hay otras palabras que también en español las decimos así como contable pero en inglés si de cierta forma son incontables ahora what is a cantable noun well a cantable noun it's a word that i can count ok es una palabra que o un sustantivo que puedo contar for example friends i can count people right so obviously i can count my friends one two three or four friends it's an it's a cantable noun but if you can count for example um coffee it's a liquid right you cannot count coffee you can count cup of coffee right verdad verdad o por ejemplo podemos decir un vaso con agua puedo contar los pasos como pero no en en sí el líquido bien por eso aquí dice que hay cuantificadores que son usados con sustantivos contables y otros como incontables que vamos a ver eso no lo vamos a entender solo leyendo esto pero es como una introducción para que vamos agarrando una idea son o del cuantificadores are used only with and can only with countable another only with uncountable aquí está en español los cuantificadores son palabras que se utilizan los cuantificadores lo que vamos a a ver hoy verdad y al mismo tiempo vamos a ver sobre los sustantivos contables y incontables así porque se utiliza son palabras que se utilizan para indicar cantidad verdad esos son los cuantificadores los cuantificadores no indican un número exacto sino más bien una cantidad pero no algo exacto ok hay cuantificadores que se utilizan con sustantivos contables e incontables al mismo tiempo algunos otros cuantificadores se usan sólo con contables y otros sólo con incontables pero no con ambos y por esa razón yo decidí este dividir el tema así entre verdad para hacerlo de una forma más fácil y no estarnos enredando tanto en unos en unos 10 minutos me vuelvo a conectar voy a bajarme del bus sí sí está bien disculpa no hay problema gracias bien veamos aquí tenemos algunos de los cuantificadores más usados sólo hay dos si ustedes se fijan aquí en la imagen pueden ver varios any much a lot of some many and some aquí hay varios pero en los que nos vamos a enfocar ahora es much y many much y many and we are going to review how we can use it right how we can use them right i mean and we are going to know the difference between both vamos a ver la diferencia de ambos bien in this chart you can read uh that uh many and much has a difference in the first one cuantificadores usados con nombres incontables quantifiers used with uncountable nouns veamos bien en este lado aquí en la izquierda pueden ver el cuantificador que es usado con sustantivos incontables match que significa mucho verdad no especifica una cantidad exacta este sino más bien sólo una cantidad un número exacto no lo especifica sino más bien una cantidad mucho así o bastante podemos traducirlo bien aquí en esta parte tenemos a mini mini cuantificadores used with plural countable nouns este sólo se usa con palabras en plural y que son contables también verdad ahora vuelvo a repetirlo match se gusta se gusta con sustantivos incontables o sea palabras o sustantivos verdad que son cosas que no puedo contar como los ejemplos que di sólo con ellos y many se usa con palabras en plural que son contables nada más solamente bien hasta el momento se entiende eso sí muy bien es muy bien es importante que sepamos esa diferencia no puedo usar esto con cualquiera es importante que sepamos esa diferencia ahora now we are going to see some examples in order to understand better right okay first first of all we are going to start learning how to use many and much okay so we are going to start reading these example sentences that you can see here on the screen and we are going to understand better right how to use it how to use much and many many and much normally are used in order to ask questions right normalmente son usados para hacer preguntas y como usamos esta frase how much que significa cuánto o cuánto y cuántos o cuántas de esa forma lo podemos es una yo lo puse aquí así de esta forma para que sepamos identificar porque no puedo usar much en plural ya dijimos verdad no lo puedo usar en plural se usa solo en singular obviamente con sustantivos incontables incontables y much obviamente es en plural verdad con sustantivos ya contables ok ok como dice aquí normalmente son usados para hacer preguntas para hacer preguntas y también se usa en oraciones negativas de esta forma ambas se usan en pregunta y oraciones negativas es muy importante que 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 tengamos eso ahorita en mente porque luego vamos a dar unos ejercicios y ahí se van a dar cuenta de que gramaticalmente en afirmaciones a veces no se usan si se usa pero como que gramaticalmente lo ideal o correcto verdad solo es en pregunta y negación bien bien ahora veamos los ejemplos vamos a empezar con estas preguntas que pueden ver aquí ejemplo how much sugar do you want veamos cómo vamos a traducir eso cuánta no vamos a decir cuánto azúcar sino que cuánta cuánta azúcar quieres how much sugar do you want verdad sería correcto usar many en esta oración no ok why didn't use it porque no no lo usaré no no o que no 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 la puedo contar la puedo medir si una cantidad pero en sí no la puedo contar verdad entonces si usamos many un ejemplo puedo usarla y decir how many sugar do you want pero es un error grande verdad porque obviamente many es como para decir cuántos o cuántas y si la traducimos diría cuántas azúcar quieres no tiene sentido es una forma verdad de explicarlo para que se entienda un poco mejor por eso lo escribo así lo escribí así aquí bien how much sugar do you want esto de how much es cuando hacemos preguntas how much sugar do you want cuánta azúcar quieres bien ahora look at example look at the next example sentence how many friends do you have how many friends do you have this it's correct is this sentence correct yes teacher because friend is accountable yeah of course it's correct right because friends it's accountable now i can count people that's why i'm using here many how many friends do you have cuantos y veamos la traducción cuantos 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 amigos tienes how many friends do you have well and do you have doubt right now tienen dudas hasta el momento sobre lo que vamos voy explicando no muy bien permítanme bien explicándolo así no no son muchas diapositivas explicándolo así es más fácil porque yo iba a unir el otro otros cuantificadores que era este de ver a few en audio pero se hacía más contenido y y nunca terminaba a tiempo bien por eso decirlo así y es más fácil que siento que se va a ser más entendible bien continuemos con la siguiente oración how much money do you need bien si nos damos cuenta money o sea dinero it's an incontable now if you didn't know well now you know right that's money it's an incontable now in english right you have to you have to know right that tienen que saber eso bien esta palabra money es un incontable en inglés no puedo decir dineros incluso even in spanish it's an incontable now because i cannot count right no puedo decir dineros verdad puedo decir dineros puedo contar o sea billetes verdad o el o ya cuando menciono en sí one dollar la palabra dollar five dollars ahí sí verdad eso es contable twenty dollars thirty dollars es algo contable pero en sí esta palabra money dinero no puedo decir treinta dineros no verdad no tiene ni sentido ni siquiera en español ni mucho menos tener sentido en inglés no lo puedo pasar no lo puedo hacer plural monis eso no existe así que por ende este es un sustantivo incontable así que cada vez que vayamos a usar money tengamos en cuenta de que y si vamos a hacer una pregunta por ejemplo cuánto cuesta esto how much money verdad cuánto cuesta how much utilizamos how much money ahora veamos cómo lo traducimos cuánto dinero necesitas how much money do you need and if i use how many money do you think that that sentence is correct if i use how many money is it correct if i say how many money do you need is that correct how much money do you need is that correct how many money do you need it's that correct is that sentence correct no because the money the moment is incontable yeah money is incontable that's why i have to use much and not many okay because many is for cantable nouns plural cantable nouns and much for uncountable nouns so the next sentence how many computers are there in your house verdad cuando preguntamos cuántas computadoras tienes en tu casa o hay en tu casa how many computers porque la misma palabra lo está diciendo en plural computers would be something incorrect if I say how much computers y se la traduzo la traduzco al español diría como cuántas computadoras entonces tiene más sentido si usó how many cuántas computadoras entonces para que vayamos entendiendo mejor mini ustedes me tienen que decir cuando uso mini con qué tipo de oraciones many es usado con sustantivos contables en plural sí bien muy bien many easy to use with plural countable nouns ok en march y march es usado en incontable yeah with uncountable nouns muy bien eso ya lo tenemos muy claro eso está muy claro ahora nada más es de ir conociendo algunas palabras en inglés verdad que en inglés son incontables pero en español muchas veces nosotros nosotros las usamos como cosas que podemos contar muchas veces así la usamos en español pero en inglés son incontables entonces debemos de ir identificando eso ahora se logra ver esta diapositiva sí muy bien muy bien muy bien permítanme pero también estos no sólo son usados para preguntas sino que también a veces se usan con negaciones y aquí vamos a ver estas oraciones aquí aún tenemos pregúntame how much beer is there for the party bien si se fijan estoy utilizando much in this sentence here i am using how much y 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 yeah it's an incantable noun because it's a liquid right and i cannot count liquid i can count a bottle of beer puedo contar este en sí las botellas verdad ahora how much beer is there for the party si se vean aquí esto de is there es cuando se acuerdan cuando vimos el deris y derar se acuerdan de eso muy bien entonces aquí está como como una pregunta luego escribí así is there porque es una pregunta por esa razón no puedo decir how much beer there is no esto se entiende no no se han confundido en esta parte no muy bien ahora vamos a otra para que está la pa how many beers are there for the party verdad puedo agregarle aquí de esta forma como indicando que es en plural verdad aunque lo ideal podría haber sido how many bottles of beer bottles of beer are there for the party lo más correcto lo más ideal pero aquí obviamente se entiende que me estoy refiriendo a a una cantidad verdad muchas cervezas hay para la fiesta muy bien ahora veamos esto hasta aquí se va entendiendo verdad que much is used with uncountable nouns and many is used for plural a plural countable nouns ok y son usadas en preguntas and are used in questions ok ok the next one could you lend me some money please sorry man i don't have much money dude este es como una tipo conversación could you lend me some money could you lend me some money ah veamos aquí en esta enfoquémonos en la que está en rojo esta es una pregunta normal could you lend me some money podrías prestarme un poco de dinero ahora aquí está el cuantificador here you can find a quantifier i don't have much money dude fíjense esta ya no es una pregunta la que está en rojo es una pregunta this is a negative sentence esta es una oración negativa this is a negative sentence and i'm using much ok i don't have much money dude no tengo mucho dinero amigo entonces veamos la otra esta es una pregunta normal incluso aquí estoy usando many también are there many people at a concert are there many people at a concert hay muchas personas en el concierto y veamos enfocémonos en la que está en rojo yes there are but there are not many tourists veamos this is a negative sentence right and i'm using many ok in plural right obviously but something important you have to know about this is that i i have to use much in many in questions and in negative sentences lo uso en preguntas y oraciones negativas de acuerdo a lo gramatical verdad a la gramática se debe de usar en preguntas y negaciones y también se suele usar en afirmaciones pero cuando estoy hablando así una conversación tal vez eh común pero lo correcto verdad lo correcto y lo ideal lo gramaticalmente correctos solo es en preguntas y negaciones como estas que están aquí i don't have aquí está la negación i don't have much money o esta yes there are but there are not aquí está la negación there are not many tourists ok go ahead otra oración negativa this is another negative sentence right there isn't much sand on the beach no hay mucha arena en la playa there isn't much sand on the beach ok in this sentence i can say or can i say there isn't many sand on the beach is that correct there isn't many sand on the beach is that correct yes yes it's something correct there is yeah there is not there is not no sand on the beach yeah it's correct but i am saying there isn't many sand on the beach is that correct the sentence that i'm telling you is that correct obviamente la que está aquí es correcta pero la que les estoy diciendo está correcta escuchen there is not many sand on the beach is that correct no because because the usage is many is not correct yeah yeah very good the usage of many it's not correct right the correct way to say this sentence is much la forma correcta de decir la oración es usando much es que yo aquí le estaba añadiendo many a esta oración many y obviamente no se puede verdad ahora veamos la siguiente there are not many trees on the beach there are not many trees on the beach is that correct in this case there are not many trees on the beach is that correct can you confirm that yes it's correct yeah it's correct yeah yeah very good it's correct but right now if I say there are not much trees on the beach what do you think about that sentence there are not much trees on the beach there is not correct yeah there is not correct it's not correct right because I cannot use much with countable nouns only with uncountable nouns es incorrect it's incorrect right because I cannot use much with adjectives contables only with incontables like sand I cannot use the arena I cannot do you think no puedo decir una arena dos arenas no es algo incontable ok ahora veamos esta otra oración la palabra bread do you know what me bread do you know what me bread do you know what is the meaning of that word I'm pretty sure that you know about it I cannot believe that you don't know what mean bread it's a basic word do you know what's mean saben qué significa la palabra bread bread is pan pan correcto incluso aquí está pan correcto bien esa palabra para que tengamos presente lo que les mencionaba que a veces en español las usamos como contables pero en inglés son palabras incontables en inglés that is uncountable now ok and we have to respect that in english right es una es un sustantivo incontable en inglés y puede parecer como que y por qué si el pan lo puedo contar si no hasta decimos nosotros dame un pan decimos o dame dos panes entonces por qué no lo puedo contar por qué no lo puedo contar en inglés bien eso lo debemos de respetar en inglés es un sustantivo incontable verdad creo que no existe eso de breads nunca he visto la palabra breads nunca nunca he escuchado a nadie ni nunca he visto la palabra breads en plural breads panes verdad lo que sí puedo decir es portion of breads porciones verdad verdad ahora si ustedes se van al traductor y ponen breads con s ahí les va a tirar les va a traducir panes pero en sí no es correcto si se van a los después al final el traductor a veces solo traduce las cosas así como uno las escribe pero no es correcto eso solo es para tal vez digamos es bueno usar el traductor cuando tal vez queremos saber el significado de una palabra o la pronunciación pero no para estar traduciendo párrafos verdad es mejor usar un diccionario que el traductor bien ahora veamos esta oración no tengo mucho pan en mi casa digamos entonces yo voy a decir I don't have much bread in my house or at home I don't have much bread at home verdad no voy a utilizar many porque bread if you didn't know so now you know right that bread the word bread is an incantable noun in english right I don't have much bread at home but I can say no tengo muchas porciones de pan I don't have many portions of bread veamos I don't have many portions of bread no tengo muchas porciones de pan aquí si porciones y miren la palabra bread jamás le agrego la S en plural porque eso no existe en plural breads I don't have many portions of bread ok do you have questions about it something that you have not understood or is everything clear do you have doubts tienen dudas sobre algo questions questions question about it's clear ok 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 right now we are going to make some exercises according what we were talking about de acuerdo a lo que estuvimos hablando y lo que estuvimos viendo bien son varias oraciones que vamos a hacer en en inglés se logra ver bien no se ve muy chiquito si está pequeño muy bien le voy a dar zoom le voy a dar zoom permitan ahora sí yes thank you muy bien ahora veamos pero antes de comenzar permítame voy a poner así antes de comenzar voy a hacer unas preguntas más así en general para quien quiera responder y los demás escuchen verdad bien con qué tipo de oraciones se utilizan much en many ahorita no no mencionemos lo de uncountable y countable no con qué tipo de oraciones dijimos que se usaba el tipo de oraciones para hacer preguntas sí correcto preguntas las negaciones correcto muy bien eso es lo lo gramaticalmente verdad correcto por decirlo así pero se suele usar en afirmaciones también pero ya cuando nos queremos enfocar ya en una oración gramaticalmente correcta solo es así como dice maura en preguntas y negaciones en en esos en esos en esos sentimientos ¿sale? 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 can use much and many but now can I use much with countable nouns this is a question can I use much with countable nouns can I use much the quantifier much with countable nouns no sé si me lo van a entender la pregunta ¿se entiende? ahí la digo en español can I use much with countable nouns yes yes are you sure nouns el much yeah that's I'm going to repeat the question again pay attention can I use much with countable countable nouns no in countable nouns yeah only with uncountable nouns okay very countable nouns okay and may I use many with uncountable nouns no many no okay I I cannot use many with uncountable nouns only with countable solo con los contables en plural only with plural countable nouns bien ahora en conclusión much en many se usan en preguntas y negaciones y se suelen usar en afirmaciones también de esa forma pero hay una gran diferencia en ellos much es para sustantivos incontables y many para sustantivos contables eso es lo más importante y ya nos vamos a dar cuenta en unos ejercicios que vamos a hacer y tal vez nos metemos a la plataforma si tenemos tiempo para que a la hora de que los hagan no se confundan porque en la plataforma no lo van a encontrar así como están aquí que aquí yo lo estoy haciendo como unidos para que se vayan allá están separados ahí se van a dar cuenta hagamos las oraciones esta es un pregunta esta toda del inicio cuántas manzanas compraste si no saben cómo decirlo al final de la oración lo del final me me hace me preguntan o me dicen que no saben cómo decirlo pero al inicio debemos de saberlo o tan siquiera tener la idea cuántas manzanas compraste ¿cuántas apples do you buy? ¿cuántas escucha por ahí? ¿cuántas apples? ¿cuántas apples? ¿cuántas apples? ¿cuántas apples buy? ¿cuántas luego ya más adelante vamos a aplicar esto de esto que escribe aquí esto did you buy yo sé que no sé si lo han visto algunos pero así se debe de usar porque aquí está compraste en pasado ¿verdad? bien pero lo principal es que sepamos usar esto ¿cuántas apples did you buy? ok ¿está correct? ¿cuántas piensas? ¿cuántas correct? ¿cuántas apples did ok ¿por qué? ¿cuántas explica me? ¿cuántas explica me a little explanation about this? ¿por qué do you think that sentence is correct? ¿cuántas tell me something because the bird did just didn't pass ¿cuántas repeat that? yeah yeah it's in past yeah but what I want that you tell me or what I want that you explain me is that what do you think the sentence is correct here about this why why you using many and not much why did you use many and not much porque usaron many and not much so because the apple is in plural is accountable yeah yeah correct because apples is a plural accountable now right that's why I have to use many for that reason I am using many in this sentence very good the next one how many students how many students 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 there are there there are there are how for me how many students are in the classroom yeah are there in the classroom okay si está bien are pero lo lo más correcto sería are there así como que diga miren pero como es una pregunta lo pongo al revés así ahí en el salón muy bien está correcto no hay muchas computadoras para los estudiantes muy fácil también esta no es pregunta cómo la haríamos y está bien fácil no hay ya vimos todo eso el vocabulario también está bien sencillo there are many there are not many computers they are not many computers ajá muy bien pero yo escucho que dicen they o escucho man no 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 are many there there are many computers there there are many computers there are many computers for the computers for the students or to the students for the students muy bien muy bien en the last one permítame me falta ahí la negación there are not many computers 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 for the students muy bien ahora the last sentence here tú no tienes muchas mesas para los invitados tú no tienes muchas mesas do you maybe do como maybe you don't have many tables you don't don't have many tables guests guests invitados guests es invitados eso significa invitados you don't have many tables for the guests muy bien muy bien ahora vamos esta cuánto roja hay para el almuerzo muy fácil también very easy how much are the rice for the lunch bien vamos despacio ¿cómo sería? how much how much permita voy ahorita how much si there are how much rice rice there are for lunch there is for lunch for lunch bien porque sería there are and there is yo escribí there are porque me dijeron pero está correcta así o escribo there is for for me there is because it's singular yeah singular very good is there singular is there y también sería is there también is there how much rice there for lunch for lunch how much rice is there for lunch ¿cuántas sal hay en la playa? ¿cuántas se dice ¿cuántas en la ¿cuántas sal sal ¿cuántas sal sal otra vez con eso de hay eso esa palabra esa frase is there is there muy bien is there is there for a beach no a the beach en la how much salt is there at the beach muy bien a question this a question and this one is a question as well the second one and the third one no tenemos mucha agua we we don't we don't have much water water yes we don't have much water again water the one no tengo mucha leche para el niño i don't have milk for the child could you repeat the sentence please i don't have many milk bien for the child i don't have many milk escuché for the child child it's correct no because the milk is uncountable yeah it's much much yeah i don't have much milk for the child yeah for that reason i cannot use many because milk is an uncountable noun very good es muy bien ahora aquí hay aquí no nos vayamos a confundir veamos no quiero contratar muchas personas para mi negocio ahora como digo la palabra contratar se dice hire hire aquí la voy a escribir por el si no lo nunca la habíamos visto se escribe se pronuncia hire y se escribe de esta forma hire hire así como está aquí lo logran ver yes hire eso es contratar ahora no quiero contratar muchas personas para mi negocio como se debe la oración despacio vamos despacio como digo no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero to hear to hear many hire to hire to hire to many people many people for my business yeah for my business for my business i don't want to hire hire no digamos la pronunciación is hire i don't want i don't want to hire to hire many people for my business muy bien bien and are you sure that this sentence is correct this one are you sure sure yeah okay the second one this is a question how many how many no how much how much how much how much how much sugar how much sugar we have ajá pero aquí sería do we have así do we have do we have how much sugar do we have muy bien muy bien number three no tienen mucha información para resolver el problema no tienen mucha información para resolver el problema bien aquí puede que se confundan pero lo voy a explicar hasta que ustedes intenten la intenten hacer ¿cómo serías? they no have they no have information they no have they no have much no many information many information many information resolver se dice puedo decirlo de esta forma sold sold se escribe sold pero se pronuncia sold sold no don't have many information they don't have many information for 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 solve the problem to solve the problem to solve the problem yeah veamos what do you think all of you is this sentence correct or not no no because they use many many is uncomfortable the information I don't have many I don't have much information to solve the problem for me yeah for you it's much I have to use we have to use much in that sentence but why what do you think that is okay I understand that from your perspective right and according what you think this sentence is they don't have much information but why could you explain me why you don't you don't need to to give me a great information right or a great a big explanation about it just something something very right clear right in order to understand why do you think that some sentence it's not correct something specific it's necessary that me the great explanation but with one word with something that me tell you there there I have an explanation that I have an idea that why that is incorrect because it incorrect this word so 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 that the word of verdad escuchen the explicación of the idea well I will write much and that is the correct much maura al inicio when she said she mentioned they don't have much information ajá pero luego dijo many entonces yo por escribir many entonces cómo se llama usted se me va el nombre quien me dijo que era much cindio a silvia ajá silvia bien y fíjese que lo correcto es much por qué porque en inglés y aquí es lo que vuelvo a repetir que debemos de explicar que en inglés hay palabras que son incontables y en español las tenemos como contables esta palabra information es incontable pero pueden decir pero por qué y si no se puede contar la información pues y de cierta forma no tiene mucho sentido contar información informaciones incluso en español no lo usamos así verdad que no tiene sentido informaciones no lo solemos usar mejor tengo información a veces decimos también tengo una información pero lo ideal verdad es no contar eso porque la información en sí es algo general eso no se puede contar pero específicamente en inglés dejemos lo del español la gramática de español en inglés esta palabra es incontable jamás la puedo hacer así plural information jamás nunca la van a ver así y no existe así que por esa razón esta oración sería much porque information is an incantible noun in English that's why in this sentence I have to use much and not many do you get it do you understand that yes yes ok very good and the last one this is easier how much many do you have how many car do you have any car do you have how many cars do you have muy bien how many cars person do you yeah ok do you have questions tienen preguntas something that you don't have understood no picture muy bien ahora vámonos para unos ejercicios que tenemos aquí se logra ver lo que están compartiendo ahorita no no ya sí ahora sí todos yes me confirmo bueno me confirma si alguien no no lo ve aún me confirma bien aquí están los cuantificadores que acabamos de ver many much y está uno más a lot ya lo han visto este que está aquí ya lo han visto a lot ya lo han visto o no de dinero de dinero me acuerdo que es no 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 es un cuantificador es un cuantificador que significa bastante ese es su significado bastante es igual como esto es que es un cuantificador es un cuantifier que indica cantidad pero no un número exacto bien ahora aquí en estos ejercicios aparece este y obviamente no lo vimos pero lo vamos a ver el jueves pero como aquí en los ejercicios sale lo que les voy a explicar es que este úsenlo en las afirmaciones solo eso lo voy a decir en las afirmaciones y significa bastante o mucho ¿verdad? este se usa escuchen bien se usa con ambos ya sea con sustantivos contables o incontables pero en afirmaciones lo vamos a usar ¿se entiende? sí ahí vamos a ir viendo y si tienen dudas ahí lo explico en un momento ahora I have things to do today voy a seleccionar aquí la que ustedes me digan pero pero I am going to explain how we are going to make this activity ok I am going to explain you this activity in English right now and if you don't for example if you don't understand or something like that I am going to explain you in Spanish but first I want I want that when you participate you have to read that complete sentence right you have to read the whole sentence and you include the quantifier you don't have to say only many much or a lot no you have to read the complete sentence using the quantifier okay do you get it do you understand yes is it clear okay 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 very good we are going to start right now the first one this is the first sentence I have things to do today I have a lot a lot of things to do today okay okay fíjense bien esto está en plural things cosas y miren si no espere permítame lo voy a elegir vamos a ver si está buena ahorita no la he elegido permita good it's correct está correcta bien porque yo dije de que lo usáramos en afirmaciones y se puede usar a lot of lo puedo usar en plural con contable e incontable a la vez con ambos con ambos aquí vamos a ir viendo next question number two bien esta creo que la voy a hacer yo porque aquí se pueden confundir esta es otra forma esto es drink as much water as you want bien ahora esta ya está más más sencilla 02 esto es una pregunta which one do you choose many much or a lot of a question how many days are in ten years yeah it's correct why is it because it's plural right days days how many days are in ten years right plural so it's me and it's a question it's a question vaya veamos esto esta palabra en inglés es incontable hop que es como esperanza por decirlo así es incontable cuál usarían ustedes es una oración negativa there wasn't a lot of dije de que a lot of lo usáramos en las afirmaciones nada más there wasn't much hop there wasn't much hop veamos si esta correcta good it's correct fijémonos si es fijémonos primero si es afirmación negación o pregunta y luego elegimos there are a lot of flowers in the garden there are a lot of flowers in the garden bien vamos a elegir a lot of good it's correct generación pregunta o afirmación fijémonos en eso y luego elegimos toilets son sanitarios these toilets aren't used by by most people are you sure no serían many 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 toilets is plural yeah yeah that's why you don't have to use much you have to use many right many good it's correct it's correct with many these toilets aren't used by many people even people is plural right mm-hmm won they won much money on the lottery yeah makes sense but you have to you have to realize or you have to notice in the sentence if it's an affirmation negative or interrogative sentence for me it's an affirmation they won a lot of money on the lottery yeah it's an affirmative sentence and we are going to use a lot of right yeah good mencione eso a lot of usemos con las afirmaciones dije tiene sentido maura usar much tenía sentido usar much aquí porque money es un sustantivo incontable verdad lo habíamos dicho pero como dije que en las afirmaciones usáramos a lot of ok a lot of a lot of es como digámoslo un como lo que usa tanto con sustantivo contable e incontable a la vez ya se dieron cuenta lo hemos usado con con contables y miren aquí también lo usamos con uno incontable y es correcto se usa con ambos los que sí debemos respetar son estos dos estos sí se respetan bien entonces es al lado está correcto vaya veamos aquí veamos esta es una afirmación si se fijan es una afirmación pero aquí vamos a usar much porque la mayoría del tiempo cuando usamos usamos el much en afirmaciones es cuando decimos thank you very much se han fijado thank you very much decimos es una afirmación verdad y es correcto incluso a veces decimos thank you so much otra afirmación o a veces decimos it's too much for me es bastante para mí it's too much for me ahora este es un caso miren esto va terminando con to you will get fat if you eat too much porque si digo you will get fat if you eat too a lot of no tiene mucho sentido digamos much está correcta tiene más sentido decir you will get fat te harás gordo si comes mucho you will get fat if you eat too much después de siempre le damos eso que cuando tengamos esta palabra to sigue el much o a veces many depende verdad depende la oración si es singular o plural you will get fat if you eat too much no sé si me logran entender un poco eso hola hello no se confundieron aquí no no sé muy bien veamos no sé cuántas más quieran we didn't see esto de permítanme esto que dice aquí we didn't see esto quiere decir no vimos no vimos no vimos para mí no vimos a lot of water fryers in the forest de sentencia como ven permita permita como fue we didn't see yes yes pero because it's confusing we didn't see a lot of water fires in the forest in the forest um we didn't see many we didn't see a lot of butterflies the chorus is mush butterflies is in plural butterflies accountable and many many butterflies in the forest yeah yeah it's correct many because it's a negative sentence and at the same time is in plural using plural that's why i have to use many and not much otra fijémonos si es negación afirmación o pregunta the there weren't many places to visit hansys yeah there weren't many places to visit esto de weren't es en pasado yes esto que quieres there were es como había y si digo there were not or there weren't no habían no habían correcto los lugares there weren't many places to visit ajá entonces está en plural elijamos many vamos a ver yeah good very good there weren't many places to visit si elijería por ejemplo much un ejemplo much está incorrecta porque la oración es en plural en negación and that's why i have to use en negación en negación right that's why it's many yeah fijémonos si es afirmación pregunta o negación There is a lot of Furniture in this room ¿Cómo, cómo? Repítelo There is There is a lot of Furniture in this room Ok, we are going to Choose a lot of Good, very good Ahora veamos algo Veamos algo Algo que puede confundirnos Bien Ahora, aquí voy a explicar un poco esto Espero no se confundan There is Porque aquí está en singular Y estoy utilizando a lot of Es como que diga Hay muchos Muchos Porque esto es en plural Hay muchos Este Muebles Muebles Pero Esta palabra no tiene la S Furniture Pero aquí vamos a otra cosa Esta palabrita Furniture Is an uncanceable noun Yes En español Esto quiere decir Como muebles Furniture Pero en español Sí es Es incontable Los muebles Decimos nosotros Los muebles Pero En inglés Nunca La van a ver Con una S Jamás Si ustedes Si ustedes se meten Al traductor Voy a entrar Quiero ver si Como la Furniture Quiero ver como Yo lo acabo de escribir Con la S Furniture Vamos a ver Si lo Escuchan Furniture Bien Aquí dice Muebles Me lo traduce Cabal Muebles Pero En sí Nunca se le agrega Una S Si ustedes Se meten A un diccionario Nunca le va a tirar La S Furniture Entonces Por esa razón Aquí dice There is ¿Verdad? Porque Recordemos Que usamos There is Con los Uncantable Nouns Y También Porque A lot of Es usado Con ambos Tanto Con Contable E incontable Esa es la opción Que tenemos Con a lot of Bueno Hay más Aquí tenemos Otra muy interesante También Y veámonos Muy bien Fijémonos Si es Afirmación Negación O pregunta Fijémonos En eso ¿Y cuál Leiríamos Much Much Aquí Yeah, but could you explain me a little bit, what do you think this sentence, you have to use much and not many. Much, much, traffic is incantible. Yeah, it's incantible now, very good. That's why I have to use much. Yeah, good. Perfect. Porque no puedo decir tráficos, ni en español puedo decir tráfico, no puedo decir hay muchos tráficos, no, hay mucho tráfico, ¿verdad? Nunca se le agrega ese a esa palabra, ni en español decimos tráficos, hay mucho tráfico hasta ahí, ¿verdad? There isn't much traffic here. Very good. Yes. Bien, no more questions. No more questions. Okay. You have questions about the topic, or everything is clear, do you have doubts, something that you haven't understood, algo que no hayan entendido. Estuvo, fíjense que con esas dos palabritas, nos estuvimos prácticamente todo a acabar la hora y media. Por eso lo dividí así, para hacer bastantes ejercicios y que se entendiera, pero no sé, si tienen dudas, ¿hay dudas? No, teacher, todo está claro. Muy bien, los demás, Kevin, Alexander, Marielos, no sé si se conectaron a tiempo. Por el momento, ¿todo bien, teacher? Muy bien, muy bien. Marielos. Por el momento, todo bien. Sí, este, me cuesta algún todavía diferenciar, pero con práctica. Bien, pero, ¿se entendieron los ejercicios? ¿Los iba ahí más o menos haciendo también usted sola? Muy bien, ¿Norma? Súper sincera, teacher, no entendí nada. Pero voy a, espero que ponga la clase mañana. La voy a repetir toda porque como la, o sea, toda la teoría me la perdí. Prácticamente. Ah, es que usted, usted no estuvo, por eso. Ajá. Yo creí que ahí, sí. No, teacher, la teoría me la perdí, entonces, ahí es donde yo ya me perdí. Ajá, que le dije que venía en el tiempo. Sí, está bien, yo creí que había estado y no lo entendí. No, sí, le entendí, no, no lo entendí, pero sí estuve en la clase. Muy bien. Oscar Domínguez. Sí. Todo bien, teacher. Muy bien. Y, Waldir, recordadme. Todo bien por el momento, teacher. Muy bien, perfecto. Vamos a ver si lo practicamos en la plataforma después, pero es bueno de que vayan comenzando a trabajar en esa unidad. Permítanme, algo así, un poco rápido, no se vayan a salir. Les quiero mostrar cómo está en la plataforma. Permítanme. Porque ahí está bastante como, ya les explico cómo. Está diferente de cómo estoy explicando los ejercicios, ¿verdad? Pero la teoría, todo es lo mismo. Están como todos regados y y eso es lo que los puede confundir. Permítanme. Ya ahorita comparto pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Ya ahorita comparto. Ahorita les muestro la plataforma. Vamos al básico 2. En unidad 2. Van a encontrar el tema aquí. Perdón, aquí estoy en unidad 3. Unidad 2. ¿Qué pasa? Ya, aquí. Aquí están, miren. Estos temas que están aquí son. Ustedes pueden empezar a trabajar en esto. En esto, que es como son ejercicios de vocabulario. Pero ya lo de gramática son estos dos que están aquí. Veamos. Aquí están de esta forma. Aquí dicen incontables cuantificadores incontables. Y aquí están los cuantificadores contables. De esa forma está ahí dividido. Primero van a ver todos, todos, todos los incontables y luego todos los contables. Y aquí como yo lo estoy explicando es como lo expliqué hoy fue uno incontable y otro contable. Así para que se haga un poquito más fácil de entender. Pero en la plataforma aquí van a encontrar si se ve que son incontables. Veamos. Aquí van a encontrar varios que son incontables. Que por eso al terminar el día jueves ahí los vamos a ver todos los que están aquí. Aquí salen varios. pero solo son incontables. Aquí vemos unos ejemplos miren. Veamos. ¿Cuánto de azúcar quieres en tu café? No mucho, solo un poco. ¿Qué es el leche? Oh, mucho de leche por favor. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver esto de al hilo también. Bien. Yo creo que aquí lo más sería usar much. Yeah, it's correct. Aparecen varios. Miren, lo vamos a dar clic otra vez. Aparecen varios. Aparecen las opciones. Many, much, some, también es otro. A lot. Sí, aparecen varios, pero nosotros vamos a elegir el que creamos que es correcto, pero como aquí nos dice que son incontables, no contables, entonces nos va a ser más fácil. Aquí solo vamos a ver solo los que son incontables, pero aparecen unos que no vimos hoy, pero si los vamos a ver el miércoles y el jueves haríamos con todos. Así para que comiencen a hacer todo esto y se haga un poquito más fácil. Nada más eso les quería mostrar. Bien, entonces vamos a llegar hasta aquí y por favor, verdad, estar presente el día miércoles porque vamos a ver otros el miércoles y el jueves terminaríamos con otros también y así y así se nos hace más fácil y no estar porque así si metía en esta clase metía los otros dos que faltan no íbamos a complicar más, es mejor solo estar con dos el miércoles otros dos y ya el jueves terminaríamos con los demás. entonces nada más hasta aquí llegamos verdad y gracias por estar presentes si tienen alguna duda me pueden escribir y voy a subir la grabación nada más entonces pasen buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches bye bye buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias gracias